Nos comparte también su secreto para controlar los nervios sobre el escenario. Bueno, yo creo que cada vez que hacemos algo que nos emociona, no necesariamente, no solamente en la música, tenemos nervios, tenemos nervios de un encuentro con una persona muy especial, por ejemplo. Es parte de ser humano, ¿no? Pero evidentemente en la música, en lo que tiene que ver con el espectáculo, sí, hay una especie de tensión, pero yo la aprendí a disfrutar. Sí, la verdad es que sí. A mí sí me da ese cosquilleo en la barriga y sí me emociono y pienso, wow, otra vez voy a estar con el público, con la gente, otra vez me voy a encontrar con ellos y yo voy a estar haciendo lo que me gusta y me van a escuchar. El pensar que me van a escuchar es muy importante para mí, porque, ¿sabes? Tener a un grupo de personas que en ese momento detengan todas sus actividades para escuchar es muy especial. Así que aprendí a disfrutar de mis nervios que se van una vez que empiezan a cantar y bueno, disfrutamos de todo el momento, ¿no? En medio del proceso de crecimiento surgen nuevas oportunidades y el proyecto Río Mira fue un ensamble que reunió a los mejores artistas del Pacífico colombiano y ecuatoriano, una de las experiencias más enriquecedoras para nuestra bella Carla Canora. Todos gente afro, gente con esa herencia ancestral y esa tradición y con ganas de proyectar nuestra música al mundo, música tradicional afro-pacífico. Entonces, bueno, tuve la invitación, el honor de ser invitada a este proyecto y éramos una propuesta muy, muy importante y muy interesante. Estuvimos en el año 2018 y en el año 2019 girando en los Estados Unidos, en Canadá, en Colombia, en Ecuador y es impresionante como el desconocimiento de nuestras raíces y de nuestra música y de nuestra forma de comunicar y la cosmovisión de nuestra gente, de nuestros ancestros, el desconocimiento puede hacernos perder de cosas tan hermosas, tan ricas, ¿no? Cabe mencionar la trascendencia que tiene este proyecto al lograr visibilizar la cultura de los pueblos afro-pacífico y la aceptación del público local e internacional. Entonces echamos una mirada hacia adentro y nos dimos cuenta de que aquí mismo en nuestro país hay mucho desconocimiento de nuestra música y que es la labor de esta generación difundirla, proyectarla y promoverla. Pero fue maravilloso en esta experiencia con el proyecto Río Mira estar en cada escenario, escuchar los aplausos y ver a la gente bailar con tanta pasión nuestra música. Una vez que contábamos acerca de por qué de cada canción y de que eran parte de nuestras tradiciones y de nuestras raíces, valoraban muchísimo nuestra música y eso hace que seas consciente del valor que estás trasladando en esta música, en la forma de comunicar. Esta maravillosa oportunidad permite que Carla se pueda sumergir en sus raíces tanto en la música y sus tradiciones, con las que se encuentra creando una nueva propuesta musical. Estoy en la búsqueda de un nuevo sonido para mi música, de un sonido más fresco, pero también que lleve integradas mis raíces, que lleve el sonido de la marimba, que lleve ese sentir de mis tradiciones y de mis raíces, sin dejar el romanticismo, sin dejar a un lado el romanticismo que siento que es parte de mí también. Una artista bellísima con un talento extraordinario, pero no solo eso, también un corazón enorme. En la siguiente parte nos cuenta sobre su experiencia en la pandemia y sus próximos proyectos. Para Hola Ecuador, informó Dani Anangono.